Mientras que Bitcoin está lateralizando, está ocurriendo algo bastante importante por detrás que vamos a ver el día de hoy. Porque no penséis que mientras tenemos a Bitcoin totalmente quietecito, que en los últimos 10 días prácticamente estamos en el mismo precio, no estaría ocurriendo nada por detrás, porque cuando tenemos procesos de lateralizaciones es cuando vienen las dudas. Es cuando la gente empieza a pensar si la decisión que habría tomado ha sido la correcta y eso se está viendo el día de hoy en los futuros. Que ahora mismo los futuros nos estarían dando señales muy importantes de hacia dónde puede ir el precio. Pero no solamente eso, sino que en estos momentos las ballenas no se están escondiendo y están acumulando una gran cantidad de liquidez. Lo vamos a ver todo eso en el vídeo de hoy, recordad que si os gusta el contenido, os gustan los vídeos, me dejéis un pedazo de like. Y que si no estáis suscritos, os suscribáis, porque vamos, ahora sí que sí, a empezar con el vídeo. Para eso vamos a iniciar en este momento el vídeo con lo que están haciendo las ballenas. Al menos los inversores inteligentes y qué tipo de compras estarían haciendo. Y después vamos a pasar a los futuros que nos estarían indicando qué es lo que puede ocurrir en el mercado para el corto plazo. Para esta semana o la próxima, en esas últimas semanas ya de agosto. Lo importante de todo esto, señores, el día de ayer tenemos una transferencia, una creación de dinero de mil millones de dólares por parte de Tether. Estamos hablando que sería la primera creación de dinero que se ve en el mes de agosto. Como ya sabéis, para tener subidas muy grandes lo que necesitamos son impresiones de liquidez como la que se está viendo por pantalla. Ahora, lo más importante de todo esto es que se viesen seguidas. Solamente una no nos indica una gran cosa. Lo que necesitamos es que esta liquidez vaya llegando al menos una a la semana. Con esto vemos un gráfico importantísimo que nos muestra cómo se está moviendo esa liquidez de la que estamos hablando en un momento. Estamos viendo, señores, los inflows, las inyecciones de liquidez que se ven a los exchanges desde la red RC20. Lo que quiere decir la red de Ethereum. No estaremos contando la de Tron, que ya sabéis, la gran mayoría de USDT se mueven por Tron, pero aún así, esta es una también muy relevante. Y lo que estamos viendo, señores, es cómo estarían inyectando liquidez. Algo que vemos de normal es que las inyecciones de liquidez cuando viene en liquidez a una exchange suele ser en dos momentos principales. Cuando vamos a subir a zonas cotas extremadamente altas o cuando se usan para comparar el dip. Si os dais cuenta, los montículos más grandes, las inyecciones más grandes de liquidez que hemos tenido, ha sido cuando ha habido caídas importantes, se ha metido ese dinero dentro de los exchanges para comprar el dip. Algo que se ha visto en todo el bear market anterior que tuvimos, desde la caída de FTX, la caída de Luna y la caída que tuvimos de los máximos históricos. En todo momento se metía dinero para comprar, obviamente, la caída. Y también lo vemos por aquí cuando tenemos subidas importantes hacia cotas más altas. Ahora mismo, ¿qué es lo que estamos viendo, señores? Por pantalla, que ya con esta caída que hemos tenido empezamos a ver una inyección hasta casi los 54.000 millones de dólares. Y sobre todo, importante, señores, aquí estamos viendo cómo se comportaría la media. Sería esta línea moteada naranja que nos muestra la liquidez promedio que estamos viendo en el mercado, como desde prácticamente los ETFs no para de subir. No solamente estamos viendo un pequeño spike ahora en esta caída que hemos tenido para comprar el dip, como hemos hablado, sino que aparte estamos viendo inyecciones de liquidez constantes que no pararían en todo el mercado. Lo que estamos viendo es que poco a poco esta liquidez está llegando y es totalmente necesaria para que tengamos un bullrun en condiciones. Mirad lo que pasaba en el anterior bullrun. Cuando nosotros tuvimos el halving, estábamos totalmente laterales, no pasó absolutamente nada, pero mientras que estábamos laterales, veis cómo subía poco a poco, poco a poco, poco a poco la liquidez en el mercado. Sí, todo esto estaría pasando mientras que el precio prácticamente no se movía, hasta que en un momento el precio ya acabó despegando. Tuvimos un mechazo totalmente alcista, iniciaba el bullrun, iniciaban cotas más altas, descubrimiento de precios y ya rápidamente la liquidez que se empezaba a encontrar en el mercado no paró hasta que tocamos la zona de los máximos históricos. Por ahora, señores, estamos viendo justo esa tendencia positiva que deberíamos encontrar en el mercado. Lo estamos viendo por pantalla. Inyección, inyección, inyección de liquidez, cada vez subiendo hacia cotas más altas, porque lo que estamos buscando es que acabe entrando la liquidez para que podamos ver niveles más altos de precio. Si os dais cuenta, señores, prácticamente desde que empezó a subir esta liquidez, nos habremos encontrado la gran mayoría de tiempo lateralizando en la zona de los 70.000 dólares. Toda esta liquidez está preparada para inyectarse al mercado. Y hay que contar algo bastante importante, señores. Las reservas de los mineros en estos momentos se están agotando. Quiere decir, en nada tienen que volver a empezar a acumular. Estamos viendo por pantallas en los niveles en los que nos encontramos de reservas que tendrían en estos momentos los mineros, que se habrían puesto a vender todo el movimiento, desde los ETFs, para tener qué? Liquidez, señores. Porque recordad, señores, que con el halving pierden gran cantidad de los beneficios y con ello necesitan seguir que sus empresas sigan en pie. Necesitan dinero. Entonces se encargan de antes del halving y durante el halving, esos inicios, intentar conseguir la máxima liquidez posible vendiendo Bitcoin en este caso, hasta que ya no les queda nada, hasta que tienen que volver a empezar a acumular o ya habría pasado lo peor. Si os dais cuenta, señores, en estos momentos estamos llegando a las cotas de mínimos, las cotas más bajas que hemos tenido de reservas de mineros. ¿Qué es lo que pasa en posteriores ocasiones cuando hemos tenido estos movimientos? Que lo único que hacen ya es acumular todo el rato Bitcoin. Haciendo así que la oferta, los Bitcoins que se dan al público, cada vez sean menos. Y con que aumente un poco la demanda, será mucho más fácil subir el precio. Ya vemos en estos momentos, señores, como la liquidez poco a poco se estaría acumulando. Habrá que ver cuándo quieren empezar ese bullrun, porque hay una cosa que tenemos que tener clara. Los mineros no les queda más tiempo. Lo acabamos de ver hace un segundo. No les queda ya más reservas de Bitcoin que vender para seguir manteniendo sus empresas a flote. Lo que significa que ahora les toca acumular y esperar que el precio de Bitcoin suba. Porque si el precio de Bitcoin no sube, no van a tener un buen negocio montado. No van a ser rentables. Eso es lo que tenemos que ver ahora en los próximos meses. ¿Qué es lo que tenemos por el otro lado, señores? Veamos lo que están haciendo los exchanges por el otro lado. Por pantalla estáis viendo, señores, el netflow de todos los exchanges. Lo que significaría si están recibiendo Bitcoins o los están retirando sus clientes. En este caso vemos algo bastante interesante. Y es que durante todo el movimiento que habríamos tenido de Bitcoin, lo estamos viendo en la zona, en la parte alta. Lo que habría sido esta lateralización de canal bajista, que ahora la vamos a ver en el análisis técnico. Todo lo que se habría tenido en todo momento, señores, son grandes compras. Obviamente no son tan grandes como caídas importantes que hemos tenido, pero vemos algo muy relevante. No está vendiendo nadie, no se están ingresando Bitcoins, no se están metiendo Bitcoins de nuevo tras las caídas. Sino que por el contrario, lo que se está viendo es que las ballenas market makers, quien demonios creáis que son, la gente que puede mover tanta cantidad de Bitcoin, lo que estaría haciendo por este caso es acumular. Y sobre todo se ve que esto se estaría incrementando a cada caída que hemos tenido en las últimas semanas. En todo momento, buscando niveles entre la zona de los 60.000 dólares o incluso por debajo, se ha llegado a la ocasión como fue hace una semana. Ahora solo nos falta ver si todas esas compras que están viendo, o al menos la retirada de Bitcoins de los exchanges hacia carteras frías para holdearlas, acaban haciendo exactamente lo mismo que hemos dicho de los mineros. Pero van reduciendo la oferta, van reduciendo los Bitcoins que se pueden llegar a comprar y a la que venga nuevo dinero, nueva liquidez, nuevo retail, que aumente un poco la demanda, ya sabéis lo que pasa. Al final, el mercado es oferta y demanda. Y si la oferta baja y la demanda sube, el precio acabará subiendo. Y en estos momentos, hablando de demanda, tenemos la última noticia del día de hoy antes de pasar con los futuros. Y es que micro estrategias ya fue de hace un tiempo, pero simplemente un recordatorio. Estamos a día 14 de agosto, pero entendamos una cosa. Esto aún no habría pasado y posiblemente ocurra en las próximas semanas. Y es que nuestro compañero de micro estrategias, señores, estaría buscando comprar 2.000 millones de dólares en Bitcoin. Está pidiendo a los inversores de micro estrategias que si le dan más dinero, dentro de lo que van siendo las opciones, para levantar unas compras de 2.000 millones de dólares. En estos momentos, nos lo confirma aquí nuestros compañeros de Arkham, esta compra no habría ocurrido todavía. Lo que hay que ver es cuándo va a pasar. Porque desde luego, si estamos hablando de demanda, 2.000 millones de dólares es una muy buena subida. Y ahora ya sí que sí, tenemos que pasar al apartado importante. Tenemos que ver los futuros para ver qué es lo que va a hacer Bitcoin en las próximas semanas. Porque nos está dejando un poco claro cómo van las ideas. Señores, ¿qué es lo que ha pasado? Que con toda esta lateralización, la estáis viendo por pantalla, gráfico de 2 horas, la gente está empezando a tener dudas. Mirad una cosa importante, señores. Tuvimos un funding rate muy bajista cuando teníamos la caída de Bitcoin. A ver, no muy bajista, pero bajista, que ya es algo importante. Nos está mostrando creación de cortos. También lo veíamos a la siguiente caída pequeñita que tuvimos. Y aquí el dato importante es, cuando nosotros tenemos un movimiento muy volátil, como por ejemplo fue este, que llegamos hasta los 48.500 dólares, es normal. El funding rate acaba bajando, acaba quedándose bajista por una única razón. Las liquidaciones. Obviamente va a haber muchas ventas porque lo que han hecho son liquidar a gente. Entonces, este funding rate que estamos teniendo totalmente negativo no nos da unas pistas muy grandes. Tenemos que dejar a que las aguas se calmen para ver qué es lo que están haciendo desde las operaciones en futuros. El problema es que esos indicios ya nos los está dando. Mirad por pantalla, señores, qué momento más calmado vamos a tener que cómo se encuentra ahora mismo el mercado. Llevamos una semana prácticamente en la misma zona, los 61.000 dólares, y no solamente eso, si es que no estamos teniendo prácticamente ningún tipo de movimiento. Y mientras no tenemos ningún tipo de movimiento, mirad lo que habría ocurrido. Quiero que lo observéis porque es importante. Tenemos una creación de Open Interest, una apertura de nuevos contratos que estarían pasando en estos últimos días, en los últimos dos días en los que nos encontramos, 48 horas. Y no solamente eso, sino que estando sin prácticamente ningún tipo de movimiento, porque aquí no habría pasado nada, el Funding Rate se habría tornado globalmente en todos los exchanges negativo. Y estamos viendo que los niveles de negativo que estamos observando por pantalla serían prácticamente los mismos niveles que teníamos en el crash. Ahora, quitando la cosa de que ya no tenemos esa volatilidad exagerada, ya no tenemos esas liquidaciones, sino que esto estaría ocurriendo porque sí. Y el porque sí, ¿sabéis qué es? El porque sí es que los traders de futuros están teniendo dudas. Y con dudas, señores, creo que vais pillando todo por donde va por los tiros, están abriendo cortos. Porque qué casualidad que tengamos ese Funding Rate tan negativo que estaría ocurriendo en las últimas 48 horas, y justo en esas últimas 48 horas es cuando estamos teniendo ese apalancamiento subiendo de nuevo en el mercado. Todo mientras que el precio de Bitcoin está totalmente quieto. Para la gente que no lo haya entendido, vamos con una conclusión sobre este indicador que estáis viendo por pantalla. Señores, un Funding Rate negativo significa que los futuros están haciendo cortos, mientras en el spot no, haciendo así una desviación del precio. Lo que significa que tenemos una gran cantidad de cortos creados en este último momento. En un momento que, como estáis viendo, no ha ocurrido absolutamente nada. Lo que os estoy queriendo decir es que ahora, más que nunca, tenemos una alta probabilidad de una liquidación de cortos. Que el open interest baje y que el Funding Rate vuelva a subir. ¿Cómo se consigue eso? Liquidando todos los nuevos cortos que han ocurrido subiendo el precio de Bitcoin. Esos son los datos que nos están indicando ahora mismo los futuros con este Funding Rate bajista que estamos viendo. Porque recordar una cosa, señores, si nosotros nos echamos para atrás en el mercado, recordar, el Funding Rate negativo no es algo que ocurra con mucha frecuencia. Cada vez que lo tenemos son en momentos muy puntuales y rápidamente se quita a la que hay un movimiento azista. Ese movimiento alcista hay que aprovecharlo ahora. Para terminar en este momento con el análisis de Bitcoin, vamos a pasar a lo que estaría ocurriendo con el Spot. Porque, señores, volvemos a tener un poquito de pelea. Ahora mismo estamos teniendo, como se ve por pantalla, señores, las diferentes barreras y mapas de calor que estamos teniendo en el Spot. Y si os dais cuenta, aquí lo estáis viendo por pantalla, esto nos mostraría la diferencia entre las barreras de arriba y de abajo. Durante un tiempo, cuando nos encontramos en la parte baja, estuvieron totalmente alcistas. Esta última semana se pusieron algo rojas y ahora están prácticamente neutrales. Un poquito por encima alcistas. Lo que estamos viendo es que si bajamos más, si nos encontramos en una zona de 46, 47 mil dólares, van a defender el precio. En cambio, si nos acercamos a los 70, no. Bueno, ahora, ¿qué es lo importante, señores? Qué casualidad que cuando justo en estas últimas 48 horas, que es cuando esos cortos estarían creando en los futuros, han empezado a decidir que van a poner barreras en los 55 mil dólares. Lo estamos viendo por aquí. Ahora tenemos barreras en los 55 mil dólares. Y que si nosotros cogemos este gráfico y en vez de poner que nos muestre prácticamente todo, nos ponemos que solamente nos muestre, digamos así, lo cercano al precio, que esté relativamente cerca al precio, vemos como ahora sí estamos ya bastante más alcistas. Porque sí que tenemos barreras muy cerca del precio por la parte baja, pero hasta los 70 mil dólares no hay nada por la parte alta. Con esto, lo que estamos observando, no sé si os hayáis dado cuenta por dónde van los tiros, es que, qué casualidad, que en los futuros estamos viendo cómo se están abriendo cortos, que posiblemente las próximas horas vayan a ser liquidados con una subida alcista, y por el otro lado, la gente un poco más lista, más avispada del apartado del spot, está poniendo órdenes en estas últimas horas en la zona de los 55 mil dólares para defender cualquier caída que haya. Mientras que si os dais cuenta, por la parte de arriba no hay prácticamente ningún tipo de barrera hasta la zona de los 70 mil dólares. Como ya se ha dicho muchas veces, casualidades en el mercado no existen, esto está pasando por algo y lo vamos a ver en los próximos días cuando tengamos el resultado de esas liquidaciones de cortos. Ahora, ¿qué es lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta, señores? Se va a librar una gran batalla entre las dos zonas importantes que tenemos en Bitcoin. Número uno son los 50 mil dólares, que en estos momentos estarían siendo una barrera muy cargada, y por el otro lado, los 70 mil dólares, que sería exactamente lo mismo. Quiero que entendáis una cosa, ahora mismo, tanto los alcistas como los bajistas en ningún momento quieren o que pasen los 70 mil o que bajen por debajo de los 50 mil dólares. Dos zonas importantes y defendidas en estos momentos. Yo solo digo una cosa, vamos a ver qué es lo que acaba pasando con estas barreras tan importantes y sobre todo tan lejanas, porque estamos justo en el centro, en los 60 mil, y faltarían prácticamente 10 mil dólares tanto arriba como hacia abajo, porque si una de estas barreras desapareciese, se quitase, imagínate que la de los 70 mil simplemente desaparece, o la de los 50 mil desaparece, significaría que estarían dando por perdida su zona. Significaría que sus posiciones no las pueden defender, dando movimiento libre a lo que quiera hacer Bitcoin. Si en algún momento, en los próximos días, vemos que quita la barrera de los 70 mil dólares, un movimiento alcista sería muy factible y muy fácil. Al igual, si tuviésemos las malas noticias de que nos quitasen la parte de abajo, la de los 50 mil dólares, para continuar con las caídas. Porque si no hay nada que nos proteja, no hay nada que pare la caída del precio, señores, Bitcoin, desde luego, no va a parar solito. Y ya por último, y algo bastante interesante, es que en los 70 mil dólares es una zona de bastantes confluencias. No solamente tenemos esas barreras que están poniendo, porque es un número redondo, y la gente pone las barreras en el número redondo, los 50, los 70 mil dólares, en el apartado del spot, recordad, sino que también tiene importancia en el apartado de los futuros. Estamos viendo por pantalla las liquidaciones del último mes que tenemos en Bitcoin. Y vemos algo bastante interesante. Con la caída, liquidaron toda la parte baja que podríamos llegar a tener, todas las liquidaciones que se nos formaban por esa parte baja, pero lo que no han liquidado es la zona de los 70 mil dólares, que en estos momentos es la única zona que acumula liquidez.